Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Quedate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar. Con la conducción de Laura Luz Ojeda. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Mix Económico aquí por Ecomedios. Nuevamente, lunes, muy tenso en materia política hoy, ¿no es cierto? Creo que el show lo ha dado juntos por el cambio. Una, vamos a decir, una de las principales fuerzas opositoras. Porque hoy está también marcando o pisando fuerte en el escenario Javier Milley. Pero, bueno, digo, el show lo ha dado realmente juntos por el cambio. En un encuentro que pretendía tratar justamente la ampliación de ese espacio político. Con la llegada de otros manifestantes, otras fuerzas, como es el caso de Spert o Schiaretti. Que fue justamente impuesto este fin de semana como la nueva figura a ser incorporado dentro de la fuerza. Bueno, entraron en un, pasaron a un cuarto intermedio porque hay rechazo del PRO para sumarlos a esta interna. Yo quiero recordar así a modo de introducción y no extenderme mucho más en esto, ¿no? Que la verdad, la Argentina no tuvo una buena experiencia al momento de construir alianzas en las que solamente se trata de ganar una elección. Y estoy refiriéndome puntualmente al caso de la alianza. El PRO ha tenido, o juntos por el cambio, ha tenido esta constitución inicial del PRO, de los radicales, de la coalición cívica. Evidentemente, la necesidad de estar, o de llamar, o de ingresar a ese espacio político, a figuras como Schiaretti y como Spert, está hablando del temor que hoy está representando, ya sea para el oficialismo como para la oposición en manos de Juntos por el Cambio, la figura de Javier Milei. Si no, es inexplicable que traten de armar un frente tan amplio, tan abarcativo, tan poco representativo de lo que era el origen de Juntos por el Cambio, solamente es un objetivo que es ganar las próximas elecciones. No se dio el ingreso o la discusión del ingreso de Schiaretti y de Spert a mitad del año pasado, ni a fines del año pasado. Se está dando ahora, cuando justamente las encuestas están presentando a Milei como un candidato que les hace sombra, tanto al peronismo, al oficialismo, como a Juntos por el Cambio. La comunicación o la voz del radical y uno de los precandidatos, Gerardo Morales, hoy a la tarde, cuando ya sea al ingreso de la reunión, como en este llamado a cuarto intermedio, hablando justamente despectivamente de la otra candidata o precandidata, como es Patricia Bullrich, la verdad que no está mostrando que estén en una buena sintonía en este momento. Digo, la verdad que es lamentable, porque uno ve la escena del oficialismo que está expectante de lo que hace el resto, como manejando los hilos de los tiempos políticos, en donde Cristina Fernández de Kirchner se desempeña fantásticamente, y espera, mientras, por supuesto, le ha salido un fallo muy favorable a la vicepresidenta, donde la sobreselleron en la causa por la ruta del dinero acá. Mientras esto pasa, entonces, el Frente de Todos ha bajado la espuma de la interna, por lo menos en los medios y en el hacia afuera, después habrá que ver, Guado de Pedro sigue presentándose como un personaje fuerte, lo mismo Sergio Massa, la idea de Scioli de seguir jugando en la interna, pero el show que está dando la oposición en manos de Juntos por el Cambio, la verdad que da un poco de pensar en esta desesperación que está mostrando esa fuerza. Bueno, hoy la tensión estuvo justamente, la tensión y la atención estuvo en materia política, en la reunión de Juntos por el Cambio, pero no es solamente el tema, y aparte nosotros nos dedicamos a los temas económicos, y es lo que nos gusta abordar acá, el mix económico. Y en este sentido, entonces, hay que decir que finalmente el ministro de Economía, Sergio Massa, regresó de China, regresó de una gira en la que tuvo sus logros, y no tantos, ¿no? Pero, bueno, consiguió sobre el final traer la apertura o la ampliación de los swap chinos para descomprimir un poco la tensión que hay sobre las reservas y ampliar ciertos mercados, como es la avícola, hacia esa región. Hoy, ya en Buenos Aires, tuvo una reunión con el equipo económico, donde se repasaron varios temas, el nuevo régimen de promoción de la industria automotriz, que hay que ver cómo queda después del anuncio del presidente Alberto Fernández, en donde le dijo, bueno, no hay más dólares para las importaciones, todo lo que ustedes quieran importar, lo tienen que hacer con dólares propios, el nuevo régimen de premios y créditos al monotributo, las transferencias a cooperativas agrícolas y avícolas entre los programas de promoción, el pago de ganancias en el aguinaldo, un tema que va a ser utilizado en tono de campaña, como suele suceder, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con aguinaldos, el piso de ganancias, son todos temas muy gancheros, muy a la gente le encanta, y entonces ahí comienzan a usarlo políticamente, el estado de las denuncias realizadas ante la Secretaría de Evasores Cambiarios, por justamente uno de los temas complicados en materia económica, que es el tipo de cambio, y las brechas en los tipos de cambio, y cómo se han utilizado ciertos rulos, que justamente lo trabajamos o lo atendimos la semana pasada con Cari de Bonchil, y un tema que creo que va a concentrar la atención, al menos en cierto sector, por supuesto que uno está ocupado o preocupado por los precios en el supermercado, las compras diarias, los aumentos de precios en el transporte, pero este tema es importante, y va a ser el canje voluntario de deuda para mejorar el financiamiento del sector público nacional, traducido es el canje de deuda de la deuda en pesos, es el tercero que va a proponer Sergio Massa, y con el cual espera aliviar los compromisos, bueno, para esto tuvo reuniones la semana pasada, a fines de la semana pasada, el secretario de finanzas Eduardo Setti, con referentes del sector, tanto de bancos como de fondos comunes de inversión, que son los inversores institucionales privados más importantes de la plaza doméstica, y que con los que tienen justamente que negociar que acepten los nuevos instrumentos, es decir, para hablar en criollo, hay 10 billones de pesos, billones con B larga, que vencen entre junio, julio, agosto y septiembre, lo que hace el Ministerio de Economía, en estos casos, ya les digo, es el tercer canje de deuda voluntario que propone en el mercado doméstico, desde su llegada a Sergio Massa, el primero tuvo mucha aceptación, el segundo, una aceptación parcial del 64%, y habrá que ver cuál es el nivel de aceptación que alcanza este nuevo canje de deuda. ¿Cuál es la idea, entonces? Descomprimir los pagos que tiene que hacer Economía en el corto plazo, es decir, en estos meses que quedan de acá hasta septiembre, tres meses y medio serán, y patear, por supuesto, todo este compromiso de pago hacia el 2024 e incluso parte del 2025. Según lo que uno, los periodistas, lo puede ir tanteando en el mercado, este canje podría tener mejor aceptación que el segundo, el segundo estaba muy instalado en manos privadas, el primero estaba también muy instalado en manos estatales, por eso tuvo un fuerte nivel de aceptación, este tercer canje voluntario, también estaría posicionado en algunos vencimientos, en algunos meses, muy en el sector público, con lo cual es más fácil, ¿no? Pero además, son canjes que se arman medio a medida del interesado, ¿no? En este caso, o de las partes involucradas, el Estado y quienes aceptan o no canjear esos bonos. Y, bueno, uno de los pedidos que hicieron los bancos y las administradoras de fondos de pensión es que se mantenga la posibilidad de tener bonos duales. ¿Qué se habla cuando se habla de bonos duales? Bueno, de bonos que tienen la posibilidad, al momento de su vencimiento, que el tenedor diga, yo lo quiero cobrar de acuerdo a la evolución de la inflación o yo lo quiero cobrar de acuerdo a la evolución del tipo de cambio, obviamente del tipo de cambio oficial. Como se especula con que en algún momento, supuestamente más en manos del próximo gobierno, si no queda en manos del oficialismo la sucesión, va a haber un retoque en el tipo de cambio, bueno, por eso es que quieren un bono dual, ¿no? Hasta ahora lo que más sirve, lo que más reditúa, es algo atado a la inflación. Pero si hay un cambio brusco en el tipo de cambio, es justamente lo que más conviene es que esté atado al tipo de cambio. Por eso piden esto, ¿no? Que haya bonos duales. ¿Qué es lo que pide o qué fue lo que dijo el gobierno en la conversación que hubo la semana pasada? Bueno, ok, yo te voy a dar bonos duales, pero no voy a ampliar los bonos duales. No te voy a canjear algo que hoy no es dual por algo que sí es dual. Por lo menos mantener este tipo de instrumento en los márgenes de lo que está hasta ahora. Veremos qué es lo que se termina negociando, porque por supuesto que el gobierno pretende tener el máximo nivel de aceptación y para eso entonces necesita dar un instrumento que sea tentador. Y en ese sentido es donde tiene que estar la magia de la herramienta con la cual se quiere seducir a los inversores institucionales. Bueno, este va a ser, por supuesto, el tema de la semana. Vamos a analizarlo a continuación con el próximo entrevistado, pero de momento vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en Mix Económico. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. Masalín Particulares. 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguinos en nuestras redes. Arroba Mix Económico en Instagram y Twitter. Bueno, seguimos aquí en Mix Económico y ahora sí vamos al análisis de un experto y lo tenemos en comunicación a Cristian Buteler, presidente de Buteler Servicios Financieros. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás, Laura Ojeda? Te saluda. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Gracias por somar. No, gracias a vos, como siempre, por atendernos. Bueno, en principio te quiero preguntar por lo que para mí va a ser el gran tema de esta semana en materia económica, que es este canje de deuda en pesos. No sé si finalmente a esta hora sabés si se conocieron los instrumentos, porque ahí estaba Setti diciendo que los entregaba, pero todavía no sé si llegaron al mercado, ¿no? Todavía no me llegó el comunicado, pero supongo que no tardará mucho más en salir. Mirá, creo que ya esta es una costumbre que tiene el gobierno de hacer un canje cuando uno trimestralmente, normalmente lo que viene haciendo, cuando los vencimientos son bastante para aliviar un poco cada vencimiento y no generar un estrés en el mercado. Por otro lado, también sirve parte, muchas veces el Banco Central sale a comprar bonos en el mercado secundario, ¿sí? O sea, en la bolsa. Es una forma a veces de intervenir, a veces de sostener el precio, de intervenir para que el dólar no suba, a veces de sostener el precio de los bonos para que no caigan demasiado y ahí se encuentra con un problema porque, por normas, el Banco Central no puede participar de las licitaciones primarias. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vencen, muchas veces lo que hacen los agentes económicos es cuando vos tenés un bono, una letra que vence, te presentas a la licitación, volvés a licitar, digamos, con ese vencimiento que normalmente opera en forma simultánea y alargas nuevamente tu inversión en letras del tesoro o algún bono del tesoro. El Banco Central no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en estos momentos? Cuando se aparece la licitación, él sí puede licitar, ¿sí? Entonces, se presenta al Banco Central con sus tenencias, las que van a vencer dentro de este canje, y se presenta y hace una licitación, le da algo de volumen a la licitación que se está haciendo y puede, digamos, no tiene la necesidad de vender los bonos en el mercado, lo que podría llegar a producir alguna baja en su cotización y demás, y le da nuevamente el rollover o parte del rollover que el tesoro necesita. En este sentido, entonces, lo que está haciendo además es patear esta deuda para 2024-2025. Esto es parte de la herencia que va a tener el próximo gobierno. ¿Es una herencia compleja esta o no tanto? Es una de las peores herencias de la vuelta a la democracia, ¿sí? El próximo gobierno claramente va a tener muchos inconvenientes que afrontar. La deuda es uno de ellos, ¿no? Hay mucha deuda emitida en moneda local, también en dólares, pero sobre todo la que inmediatamente va a tener que afrontar la deuda de queso, que generalmente, digamos, para el Estado, para el Tesoro, es más fácil conseguir un rollover de la deuda en pesos que la deuda en dólares, lo que no deja de ser igualmente una pesada herencia, ¿no? Mucha de esa deuda está indexada, ya sea por inflación o por el valor del dólar, o sea que cada vez que sube la inflación le sube también lo que debe pagar y si en algún momento enfrenta una devaluación también se vería impactada en la deuda del Tesoro, por lo tanto, sí, es claramente una de las herencias más difíciles con las cuales va a tener que enfrentarse el próximo gobierno. Hay, según datos de mercado que me brindaron colegas, colegas tuyos, ¿no? Los periodistas, de los 10 billones aproximadamente, poco más de 10 billones que representan esta deuda en pesos que hay de acá a septiembre, más de la mitad están en bonos duales, es decir, que de alguna u otra forma van a acompañar, como vos bien decías, la inflación o la devaluación. Sí, tal cual, o sea, mirá, no tengo acá el dato, pero si vos tomás bonos duales, bonos por ser, ¿sí? O bonos directamente dolar link, estás, creo que si no me equivoco, estás entre un 80 y un 90% de la deuda que está indexada en pesos, ¿no? De la deuda en pesos un 80 o 90% está indexada y es lógico, pensalo vos, que el inversor, la verdad, que en este contexto de alta inflación, de gran incertidumbre con el tema del tipo de cambio, le pide ese tipo de instrumentos al tesoro y el tesoro se ve obligado a ofrecerlo porque si no no consigue los pesos que sale a buscar en el mercado. Entonces, siempre el tesoro antes de salir una licitación o lo que siempre debería hacer sería sondear al mercado cuáles son los tipos de instrumentos que estaría dispuesto a aceptar precisamente para que la licitación no sea un fracaso. Y si lo midi, a ver, ¿cómo podemos hacer para que el oyente entienda, porque vos decías, bueno, es una deuda, la deuda en pesos es una deuda importante, ¿no? ¿Cómo se puede medir o contra qué se puede medir? ¿Es en relación al PBI o con alguna otra figura que nos pueda representar el nivel en el que hay de deuda en pesos hoy? ¿Qué se te ocurre? No, yo no tengo en este momento los datos y no quisiera darte un número por otro, pero sí, medirlo contra lo que es el PBI es una de las mejores formas para saber. Otra de las formas sería, podría ser muy útil contra la recaudación, ¿sí? Claro. Pero la realidad es que no tengo, o sea, ¿por qué? Porque es con eso con lo cual vos tendrías que enfrentar el pago, ¿no? En caso de no poder renovarlo o de querer ir disminuyéndola. No tengo, la verdad, en este momento cuáles son esos ratios como para como para dártelo, pero contra el PBI es generalmente una de las formas preferidas por el mercado para medir la deuda, ¿no? O sea, yo mido cuánto debe en función de lo que el país genera de su producción. Sí, hoy hubo una reunión de masa con su equipo. Uno de los temas que se trataron es el estado de las denuncias realizadas ante la Secretaría de Evasores Cambiarios. ¿Cuántos evasores cambiarios hay? Ha sido una denuncia importante, se refiere al rulo que también se intentó frenar con las medidas que implementó la CNB y que no están haciendo tanto efecto en lo que serían dólares financieros? Mira, son cosas distintas. Una cosa es evasor cambiario, ¿sí? O sea, que vos realmente tenés varios rubros o en realidad tenés varias formas de evadir, tenés desde importaciones que se sobrefacturan para conseguir dólares más baratos, tenés gente que, digamos, no cumple con las normas a los efectos de poder comprar dólares y tenerlos a valor oficial y otra cosa es en los rulos. Los rulos son operaciones que son, a ver, son como si fuera, es un arbitraje, ¿sí? Vos tenés un activo que de un lado está más barato y que del otro lado está más caro y lo que haces es comprar el que está más barato y venderlo en el mercado que está más caro, ¿sí? Eso es algo totalmente legal que se hace con dinero en blanco porque se hace por intermedio del banco a los ojos de la FIP, a los ojos de la Comisión Nacional de Valores, a los ojos del Banco Central, una vez que obviamente la CNB o el Banco Central por alguna normativa te lo impide hacer, bueno, ya no lo podrás hacer, pero mientras que esté permitido, la verdad que eso no hay, digamos, vos podrás, la FIP podrá enviarle una carta diciendo a ver si declaró o no declaró la ganancia que le produjo eso, pero decirle algo por haber hecho la operación en sí, si la persona tiene todo su dinero blanqueado, la verdad que no puede hacer nada, a veces ese tipo de denuncias funcionan más para amedrentar, ¿sí? a los inversores menos profesionales y demás para que no empiecen a hacer también esa operatoria que el efecto real que puede llegar a tener. Después tenés obviamente evasores cambiarios a los cuales sobre todo el Banco Central intenta detectarlos y les prohíbe muchas veces que más allá de las causas que les pueda llegar a corresponder, le prohíbe seguir operando en el mercado de cambios y demás, pero ya te digo, no debe mezclarse con el tema de los rulos que son operaciones totalmente legales. Perfecto. Cristian, para finalizar, bueno, se hace el canje de deuda voluntario en pesos, es una condición que alivia la situación del tesoro de cara a la negociación que se está haciendo con el Fondo Monetario Internacional y que, digamos, no hay, todavía no se han conocido si hay verdaderos avances al respecto. Mira, yo creo que es una operación que alivia los vencimientos que tiene que afrontar el tesoro, ¿sí? Alivia al mercado ver que el tesoro cuando llegan, van llegando los vencimientos, no tiene que salir a buscar tanto dinero al mercado, desde ese punto de vista. no la negociación tanto con el FMI que para mí va por otro lado. Igualmente, yo ahí, soy, digamos, realmente descreo mucho la verdad que el FMI le vaya a dar a la Argentina más dinero o que le vaya a dar, digamos, adelantar todo el dinero junto en lo que resta el año y demás. Y por buenos motivos. Primero, quienes hemos visto varias negociaciones de Argentina con el FMI o incluso del FMI con otros países, el FMI nunca le da más dinero, le hace desembolsos, digamos, nuevos a gobiernos que se están yendo. ¿Sí? Generalmente, ese tipo de negociación se hace con el gobierno que está entrando, no con el que está teniendo, o sea, con el que después va a tener que terminar de pagar. Segundo, Argentina ya tiene un acuerdo vigente con el FMI que lo incumplió, ¿sí? Porque Argentina para que le dé trimestralmente el dinero el FMI tenía que cumplir metas de reservas, metas de déficit fiscal y las ha incumplido. Entonces, creo que a lo máximo que podemos aspirar en estas condiciones es que tengamos la posibilidad de un waiver, ¿sí? Un perdón, que no se caiga el acuerdo que tengamos vigente hoy porque si se caiga ese acuerdo no tenemos cómo pagar los vencimientos, el vencimiento que ocurre este mes, no hay forma de pagarlos si el FMI no nos adelanta los fondos y no mucho más que eso, ¿sí? O sea, creo que ese es el mejor de los escenarios y la verdad si bien es un rumor que se está en el mercado y demás, no creo bajo ningún punto de vista que tengamos nuevos adelantos ni que tengamos fondos frescos para llegar a fin de año. Claro, y en este escenario lo que consiguió Massa en China de ampliar la disponibilidad de los swap ¿ayuda o no tanto? Sí, 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 ayuda porque vos tenés una escasez muy importante de dólares y que bueno, que te digan que esos swans que te dan los chinos que generalmente vos los tenés en el mostrador del Banco Central simplemente para hacer un número mayor en las reservas que te digan bueno, mira, parte de eso que lo pasamos a dólares y vos los podés usar realmente para pagar importaciones y demás que es lo que Argentina necesita en este momento es un alivio ¿sí? Es un alivio obviamente no es ninguna solución de fondo esto es un crédito que hay que pagar intereses el Banco Chino y demás pero hoy en día en la escasez de dólares que tiene la Argentina es mejor que nada es mejor que nada Cristian muchas gracias siempre por los contactos que tenés con nosotros aquí en Mix Económico por favor Laura gracias a vos y que tengas buenas noches buenas noches Cristian Buteler Presidente de Buteler Servicios Financieros aquí en Mix Económico con toda la información económica y que realmente impacta en el desempeño de la economía argentina en general no tanto para lo que son los bolsillos de cada uno de los ciudadanos como en las arcas del Estado que están muy complicadas seguimos aquí en Mix Económico vamos la radio somos tu voz vamos con Económico siempre la verdad y la mejor información ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda seguimos aquí en Mix Económico y miren justo justo termina de terminar de hablar con Christian Butler y no les digo que salió en comunicado pero sí un mosquito bien informado me acaba de mandar justamente el llamado a licitación de Leser Bonodual otro Dollar Link Ledes Boncer que ha llamado el Ministerio de Economía así que voy a procesar un poquito la información y después vamos a a ver los detalles de este nuevo canje que está disponiendo la Secretaría de Finanzas bueno lo que sí podemos saber es lo que pasó en materia de dólar soja que finalmente terminó el dólar soja tres más conocido como bueno es conocido como dólar soja pero fue un poco más amplio porque tuvo otros productos además de la soja y para conocer lo que piensa el sector cerealero sobre este resultado de la edición dólar soja tres es que los invito a escuchar una entrevista que pude hacerle a Gustavo y Diego ahora es presidente de la Cámara de la industria aceitera de la Argentina del centro de exportadores de cereales vamos a escucharlo el dólar soja la tercera edición tuvo una versión más amplia con este concepto de dólar agro que empezó allá por el 10 de abril para no solamente la soja sino también incorporó las economías regionales que particularmente para el sector tuvo un efecto de incluir al sorgo a la cebada y al girasol por lo tanto digamos la soja no fue el único grano que tuvo condiciones de tipo de cambio excepcional esto llevó a que hubiese un nivel de oferta de los productores poco más alto de lo esperado se arribó a 7.5 millones de toneladas de soja una total de cebada cercano a los 2 millones de toneladas y en el caso de girasol sobre todo aceite de girasol que es el principal producto de población de ese complejo alrededor de 500 mil toneladas el sorgo fue bajo alrededor de 150 mil toneladas la sumatoria de todos estos dio un resultado superior a los 5 mil millones y me parece que en un contexto de alta sequía con una pérdida de 30 millones de soja con una fuerte caída de precios internacionales debido a la super cosecha de de brasil y con un mercado cambiario que tuvo muchos picos de alta volatilidad durante este proceso creo que esta ventana tiene resultados positivos claro sobre todo por todos estos condicionantes que te comentaba antes claro claro si siempre considerando estas situaciones ahora si se lo relaciona con las ediciones anteriores fue bajo si si lo comparamos con el dólar soja uno si el dólar soja uno estuvo por arriba de ocho mil millones el dólar soja dos estuvo solo en tres mil cuatrocientos tres mil quinientos y el dólar soja tres en cinco mil cien aproximadamente así que digamos el tres habría que ponerlo en el segundo lugar claro entendiendo que todos estos condicionantes no faltan 30 millones de toneladas la cosecha se retrasó hubo una una crisis cambiaria en el medio siempre las crisis bancarias paralizan el mercado de granos y ahora que lo hizo tan inestable al digamos en la participación diaria porque si uno ve la hubo días de fuertes liquidaciones y otros de realmente muy pobre a que se debe eso bueno primero el mercado el tipo de cambio en Argentina siempre la oferta la producción se levanta a la mañana y dice che que pasa hoy en el mercado y escucha a todos los periodistas que plantean bueno el gobierno tiene más divisas tienen que tomar medidas etc y eso lleva a que si va a tener una decisión de venta hoy espera a ver qué pasa pero lo más importante que sucedió fue que Brasil empezó a levantar su cosecha la mayor cosecha de la historia nunca en la historia de la producción de soja hubo tantas sojas para vender al mundo y Brasil no tiene la capacidad de almacenaje con lo cual los precios internacionales empezaron a ir a la baja de manera muy fuerte por otro lado la devaluación del dólar frente a las otras monedas también llevó a una depreciación del valor de la soja y eso impacta naturalmente en el valor en argentina entonces el productor tampoco estaba muy muy incentivado con un escenario de certidumbre como para decir claro me quedo tranquilo puedo vender hoy mañana que te da el mismo precio entonces también me parece que los productores estuvieron esperando a ver si había alguna mejora de precios y todo para tratar de tomar el mayor beneficio posible claro y desde el gobierno hubo preocupación los llamaron en el transcurso de esta edición de dólar agro o digamos o no fueron expectantes al comportamiento digamos de la liquidación que hacían el gobierno monitoreó día a día hora a hora el movimiento del mercado granario y del ingreso de divisas era esperable que eso sucediera también ajá ¿y hubo algún llamadito? monitoreó día a día hora a hora está bien ¿y qué expectativa tienen ahora digamos la situación más allá de que el sector agroexportador se desempeñó bien acompañando digamos la la medida o la propuesta del gobierno ¿qué expectativa hay ahora hacia futuro? porque la preocupación por la falta de divisas se sostiene digamos no es que no es que cambió el escenario sí a ver la preocupación de la falta de divisas es una preocupación de toda la la sociedad argentina la economía argentina y que el gobierno trata de administrar en el caso particular nuestro estamos muy preocupados este es el peor año también para nosotros en pérdidas económicas durante todo el año no pudimos embarcar más que trigo por lo cual hubo 2.500 millones de dólares de facturación que se perdieron en el verano no pudimos embarcar maíz de primera más de 3.000 millones y más de 15.000 millones que se están perdiendo a partir de de junio en adelante con la faltante de de soja por otro lado el dólar soja 3 le dio cierto beneficio al productor pero no a la industria la industria compró con márgenes negativos durante todo el ejercicio pero igualmente tiene que comprar porque si no las fábricas hay que cerrarlas claro y y hay que tratar de alimentarlas durante el resto de los meses ahora las compras estas van a durar 45 o 60 días a partir de ahí lo más probable es que tengamos un segundo semestre donde tengamos paradas técnicas o cierres prolongados de las principales fábricas exportadoras del país así que estamos extremadamente preocupados por esta por esta situación claro esas paradas que usted dice que va a haber a que se van en que se fundamentan faltan 30 millones de toneladas de soja a la sequía digamos al producto la consecuencia de la sequía correcto y lo que quede en el mercado el stock que quede en el mercado es insuficiente probablemente no tenga interés muy bajo y tampoco haya un interés de la oferta de vender ¿se va a tener que importar soja? venimos con un régimen de importación lo que se hace también es que hay un límite para importar primero porque hay que traer un producto con una logística marítima o fluvial que es cara y después ese producto hay que procesarlo industrializarlo y venderlo como si pudiéramos comprar la materia prima de manera a un precio competitivo entonces también hay un límite económico con lo cual la importación es un paliativo pero no es la solución lamentablemente este año no hay solución para esto hay que atravesar un año negro claro la situación ¿a partir de cuándo se podría revertir? a partir de abril mayo del año que viene que ahí además ya haría efecto las lluvias que está habiendo ya el pasaje de la niña a la niña el primer efecto del retiro de la niña debería ser porque todavía hay que ver la siembra es el trigo de diciembre enero y febrero ese sería el primer efecto para ver cierta luz en el fondo ¿no? y después se esperaría que si no hubiera un efecto niña y ningún riesgo climático se esperaría que haya una buena producción de lo que es la cosecha gruesa que es maíz y soja que es lo más fuerte que tiene el argentino en términos de volumen y de valor claro claro han tenido primero me pregunto cuál es la expectativa respecto de las acciones que pueda tener el gobierno para lo que le queda a este gobierno y después si han tenido contactos con equipos económicos de los precandidatos que están digamos trabajando y que por supuesto tienen que escuchar la voz del sector ¿no? Sí ¿qué expectativa tenemos? la verdad que nuestra expectativa es que se pueda ir generando una hoja de ruta de una al menos estabilizar la situación actual que no empeore la verdad que nosotros no vemos que en nuestra situación podamos tener un cambio en la situación del año porque te falta la materia prima por la cual vivís claro por otro lado no alentamos una nueva edición del dólar soja porque es bastante dolorosa para nosotros en términos de lo que se termina pagando al productor que es un precio más alto de la capacidad real y además porque estos sistemas te obligan a traer y a pagar derechos de importación hasta con un año de anticipación ayer estuvimos pagando impuestos hasta abril del 2024 y eso es un también es un costo financiero ¿no? Bueno la palabra de Gustavo y Dígor es presidente de Ciara Sec haciendo un análisis justamente del resultado de la edición dólar soja 3 y se estima la última versión de este tipo de dólar especial porque no quedan productos ¿no? en el campo prácticamente para liquidar y obtener más reservas vamos a una tanda y seguimos aquí en Mix Económico Somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región producimos petróleo GLP energía eléctrica y renovable operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente invertimos innovamos crecemos Somos PAE energía para la industria en la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso en la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción en la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires derecho al futuro desde hace 30 años operamos mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días nuestro vínculo es cada día más fuerte nos conecta una gran red Camusi 30 años conectados Masalín Particulares 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria guiados por la innovación ¿estás por viajar? no importa donde vayas disfruta desde que llegas al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas más de un millón de empleadores cubiertos más de 10 millones de trabajadores protegidos 78% de disminución de fallecimientos 16.500 vidas salvadas Servicio inmediato e integral los 365 días del año WART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Día a día seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal mixeconomico.com Bueno y en la semana se reunió la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados para abordar justamente el proyecto de ley que crea el Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2030 en ese marco se recibió al Ministro del Área Daniel Filmus y al titular de la Comisión Facundo Manes que además de ser un político es un médico todos saben así que vamos a escuchar lo que decía justamente el Ministro de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación Daniel Filmus Lo que queremos pedir es que tengamos madurez que haya política de Estado que no miremos la coyuntura y que tengamos mediano y largo plazo esto fue discutido por todas las fuerzas políticas son las 24 jurisdicciones merece una ley que tiene este nivel de consenso merece avanzar aún en condiciones políticas difíciles Bueno estará la voz de Daniel Filmus y por otro lado también está la opinión de Facundo Manes vamos a escucharla Exactamente tenemos mucha tarea ahora que es lograr como se logró en la Cámara de Senadores en la Cámara de Diputados un consenso para una ley de esta envergadura así que la tarea es lograr el consenso que sea un consenso unánime esa es la tarea Bueno después de entonces el trabajo de la Comisión llegará el turno en algún momento de que baje el proyecto al recinto y en todo caso tenga la aprobación pero la primera instancia siempre es el paso por las comisiones de este tipo de propuestas y así lo hizo y fue esta la voz de de los participantes de los principales expositores durante ese encuentro información también recién cita salida del horno es la que envió la Secretaría de Comercio de la Nación en donde se sancionó a más de 50 sucursales de distintos supermercados por incumplir precios justos de la carne bueno están hablando de cantidad de actas que se han hecho bueno a Carrefour a Coto a Cencosud en las principales marcas no Changomás también que han sido sancionados los fiscalizadores labraron actas por infracciones en 51 sucursales de los 103 supermercados relevados de las cadenas Carrefour Coto Cencosud y Changomás ya que estamos hablando del tema de precios y precios de alimentos y de y de precios justos programas precios justos y canastas que con la cual se trata de abordar o de encorsetar como siempre me gusta decir a mí en la inflación es el tema del mercado central ustedes recuerdan que cuando el ministro Massa presentó una batería de medidas después del del índice de inflación de abril que sorprendió a todos por encima del 8% justamente en ese momento se habló de darle una misión especial al mercado central y de además designar un director por la nación en el mercado central bueno esa persona llegó hoy justo al mercado central perdón siempre me hago la misma confusión al mercado central llegó hoy estamos hablando de Raúl Díaz un hombre muy cercano a Massa que un dirigente de Merlo que hoy por primera vez desde aquel momento estamos hablando casi un mes atrás el ministro bueno envió a su hombre a hacerse presente en el mercado central la designación está al caer nada más o al ser publicada en el boletín oficial pero hoy ya fue a reunirse con los puesteros porque porque hay una amenaza de paro de cese de actividades de los operadores por tiempo indeterminado este miércoles de ser así por supuesto que se va a ver afectado todo lo que es comercialización de productos en las verdulerías un problema de comercialización de productos en los comercios de cercanía va a significar un aumento en los precios vamos a escuchar la palabra de Raúl Díaz en una conversación que tuve hoy al mediodía con él después de conocer que ya habían dado por los pasillos del mercado central yo vengo un poco a tratar de apaciguar eso para que digamos el funcionamiento del mercado tenga un orden lógico y dedicarse a lo que se tiene que dedicar a tratar de cuidar los precios cuidar la producción cuidar la comercialización un poco esa es la la misión que me encargó Sergio así que hoy ya me reuní con las cámaras vamos a seguir vamos a tratar de evitar el paro del miércoles tienen algunas razones atendibles porque le han aumentado el canon muy fuerte pero bueno como eso está ocurriendo también en la actual gestión tengo que tratar de hacer equilibrio entre las decisiones que se tomaron antes que yo llegue y la demanda de los digamos en este caso las cámaras fruto y artícola que se le ha elevado mucho el precio del alquiler claro entonces bueno mañana hacemos otra reunión a ver si podemos llegar a una fórmula intermedia de poder darles un respiro para que puedan trabajar tranquilos un poco esa es a lo que ahora estoy abocado claro y eso cuando lo estarían lanzando Raúl y bueno se trabó un poco por este tema de que las cámaras estaban reticentes pero en realidad los precios casi no han variado ya tiempo calculo que mañana estará definido la secretaría ya puso en la calle los precios digamos con las grandes cadenas de supermercados ya está y acá en el mercado en general se van a mantener los precios pero la idea es que se puedan difundir y que el minorista y el consumidor tengan en claro cuánto es el precio que encuentran acá en el mercado bueno justamente la semana pasada la secretaría de comercio interior en manos de Tombolini dio a conocer la nueva canasta de frutas y verduras ahora la persona designada Raúl Díaz es un hombre en el mercado central por el ministro de economía está detallando los últimos retoques de la canasta que va a ofrecer directamente el mercado central para una de sus líneas que es la minorista sabemos que el mercado central es el mercado donde compran las verdulerías de barrio y donde pueden hacerse de productos eso es una línea mayorista también está la minorista bueno se va a ofrecer este tipo de productos que intenta hacer una referencia por otro lado también le consulté por la posibilidad de que se haga importaciones de productos y al respecto que fue uno de los temas que no le gustó para nada a los puesteros recuerden bueno dijo que eso no va a ser posible la solución entonces para que el miércoles no haya un cese de actividades de los puesteros sería que mañana efectivamente el enviado de masa le otorgue a los puesteros un periodo de gracia en el pago del canon que se ha ido supuestamente o según reconocen tanto los operadores como Raúl Díaz por las nubes y se les hace muy difícil y después eso se traslada a precios por supuesto entonces un periodo de gracia de no pago de este canon hasta acomodarlo a una situación en donde sea pagable digámoslo en en criollo así que bueno nos despedimos ya son las 9 de la noche nos tenemos que ir nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 como siempre aquí en Mix Económico por Ecomedios con toda la información económica que necesitas chau chau ¡Gracias!